Entendemos por moro penalidad a aquellos conceptos que se cobran adicional al importe original de una factura, sea por incumplimiento del contrato, por atrasos en los plazos de pago, se va a cobrar adicional. Veamos un caso, aquí nuestra factura inicialmente pues haberse acordado por 100 por un servicio X, pero si me pagaban después de la fecha de vencimiento acordamos que se iba a cobrar 10 soles por cada 30 días de atraso que se acumulen o por cada o dos soles por cada 10 días de atraso o un sol por cada día de atraso. Entonces esa es una penalidad en forma de mora por ejemplo. Puede ser un importe fijo, puede ser un porcentaje de la factura. ¿Cómo automatizamos ese cálculo? Primero tenemos que definir, parametrizar todos los conceptos de penalidad que utiliza la empresa. Eso lo hacemos en configuración, submenú penalidades, creamos aquí como el ejemplo que estamos viendo. Estoy creando una penalidad que se llama mora del 2% a los 10 días de vencimiento y todos los parámetros de esta penalidad los configuro en los campos siguientes. Primero, periodicidad en días, es uno, es decir, por cada día que pasa. Luego, días del plazo de gracia, días permitidos de vencimiento, es decir, no voy a aplicar esta penalidad si estamos dentro de los 10 primeros días de haberse vencido el comprobante. Luego, ¿cómo se va a hacer el cargo? ¿Por un importe fijo o a través de un porcentaje? Como el nombre que le he puesto es 2%, yo voy a aplicar acá un porcentaje. El importe, el nombre me lo dice, es 2 y la penalidad máxima es el importe máximo que le voy a cobrar por concepto de penalidad por documento. Es decir, si mi penalidad pasa de 10 soles, digamos que la penalidad es 12, yo solamente le voy a cobrar 10. Ya no van a haber cálculos adicionales. Así también tenemos acá otro ejemplo, pero en lugar de un porcentaje he utilizado un importe fijo de 10 soles, pero por cada 10 días que pase. Cada vez que se acumulen 10 días de vencido, se le va sumando 10 soles. Si no quisiera aplicar ningún tipo de periodicidad, congo cero y lo único que se va a cargar es un importe fijo y ya no va a haber más penalidad. Además, si tenemos clientes a los que siempre les aplicamos la misma penalidad, para un tema de facilidad, desde el mismo cliente podemos parametrizar cuál va a ser la penalidad que se aplique por default. Aquí tenemos que esta penalidad del 2% se aplica por default a este cliente cada vez que limitamos una factura. Ahora facturemos. Aquí vamos a usar el ejemplo de la mora de 10 soles. Publicamos esta factura. Apenas se publica, facturamos el 1 de febrero. Todavía no hay penalidad, pero conforme pasan los días llega el 18 de abril, que estamos hoy, y ya se ha calculado una penalidad si esto sigue sin haber sido cobrado. Entonces calculamos nuestra mora o penalidad y vemos que hay una mora de 80 soles. Hagamos los cálculos por nuestra cuenta para entender la lógica que ha utilizado Odu detrás de este cálculo. La factura es del 1 de febrero. Hay un plazo de gracia de 5 días, entonces le sumamos 5 días y hasta el día de hoy, desde la fecha de vencimiento más el plazo de gracia, han pasado 72 días. Pero como le cobrábamos con una periodicidad de 10 días, entonces lo dividimos entre 10, entonces 8 veces le hemos tenido que aplicar una penalidad. Penalidad de cuánto era? De 10 soles. Entonces 10 por 8, 80 soles. Que además de los 100 soles, por habernos dejado de pagar 72 días, le estamos cobrando 80 soles de mora. Veamos otro caso ahora con porcentaje. Lo publicamos, apenas se emite la factura, todavía no hay mora, pero cuando hagamos nuestro cálculo de moro a penalidad, ahí ya nos va a calcular el importe de 10 soles. ¿Por qué 10 soles? Calculemoslo por nuestra cuenta. Desde el 29 de marzo hay un plazo de gracia de 10 días. Recuerden que los plazos de gracia, tanto de 10 días como de 5 días, se han definido al momento de crear ese tipo de penalidad en configuración. Significa que hasta el día de hoy han pasado 10 días. Pero ¿a cuánto asciende la mora diaria? Asciende al 2%. Entonces el 2% de 100 es 10 soles. Si han pasado 10 días, 10 días por 2 soles serían 20 soles de mora o penalidad. Sin embargo, el sistema solamente me calcula 10. ¿Por qué? Acordémonos que establecimos una penalidad máxima de 10 soles. Es decir, cuando empiece a ser mayor el importe calculado de la mora que el de la penalidad máxima, el que va a tomar ODU es este importe de penalidad máxima. Preguntas que me suelen hacer. ¿Pero qué pasa si yo en mi empresa hay clientes a los que sí les aplico una penalidad? Pero a otros a los que no. No hay problema. Cuando nosotros creamos la factura, definimos aquí en este campo qué tipo de mora o penalidad se va a aplicar. De igual manera podríamos dejarlo en blanco. Entonces si publicamos esta factura y el campo mora o penalidad está vacío, no se va a calcular nunca una mora o penalidad. Ahora podemos calcularlo, correr el botón de cálculo las veces que querramos, que necesitemos y nunca va a calcularse una mora o penalidad. Otra pregunta que sé que va a surgir. ¿Qué pasa si yo tengo cientos de miles de comprobantes que se emiten todos los días? No voy a estar entrando a cada comprobante y dándole calcular para hacer el cálculo. Yo necesito calcularlo siempre de manera masiva, automática. Claro que sí. Y pensamos en todo eso. Por eso de todas aquellas facturas que me interesa emitir su estado de cuenta o que están en otras palabras sin haber sido cobradas, yo las puedo seleccionar de manera masiva y calculo en un solo acto la mora o penalidad de todas ellas. Otra pregunta que nos pueden hacer es ¿qué pasa si a un cliente casi siempre le aplico la misma mora o penalidad y quiero no estar digitando cada vez que le aplico esa mora? No me vaya a olvidar. Entonces quiero que automáticamente acá establecer una mora que siempre voy a utilizar con ese cliente. No hay problema. Como vemos aquí, cuando escogemos al cliente, nos precarga una mora. Pero ¿cómo sabe eso el sistema? Porque cuando creamos o configuramos dicho cliente, en nuestro campo, en nuestra pestaña de ventas y compras, hemos añadido una penalidad por defecto, que es la que se va a aplicar cada vez que creemos una factura. Pero recordemos que aun cuando se aplique por defecto por un tema de facilidad, aquí vemos cómo se aplica, la mora. Siempre podemos quitarla porque puede ser que le emite una factura por un contrato diferente, por un concepto diferente al que no le voy a aplicar la misma mora. Es una negociación distinta. Entonces puedo dejarlo en blanco o bien modificarla por una diferente a la que se aplica por defecto. Finalmente, también de nada serviría todo este proceso automático de cálculo de moras si en los estados de cuenta el cliente no se puede hacer seguimiento. Como vemos aquí, entró el estado de cuenta de ese cliente y tenemos, además del importe original de la factura, tenemos el importe de la penalidad. Podemos enviársela por correo al cliente y aquí verificamos que se le envía también informándole el amor o penalidad que ese comprobante arrastra o le descargue. También, si estamos directamente en el estado de cuenta y no queremos ir a las facturas para estar calculando una por una la mora o penalidad, directamente desde este botoncito de acá le damos calcular mora o penalidad y lo que hace el sistema es calcularnos la mora o penalidad al día de hoy actualizada de todos los comprobantes que conforman este estado de cuenta. Y una vez actualizado, podemos enviarla por correo. Tenemos otro módulo que dejo en la descripción, otra funcionalidad que se llama emisión automática de notas de débito, que nos va a emitir una nota de débito por todas aquellas moras o penalidades cobradas. Recordemos que este dato es referencial. Este dato de mora o penalidad es un cálculo que el sistema hace para nuestra facilidad y para la del cliente, para que sepa cuánto pagar, para que no se sorprenda cuando vaya al banco y en lugar de 100 el banco le esté cobrando 110 en su cuenta de recaudación. Aquí ya se le está informando. Pero todavía no nos ha generado un registro contable. Por un tema de normas financieras, no hay un ingreso hasta que no, sobre todo si hay un riesgo de que se produzca, no se puede reconocer este ingreso. Recién podemos reconocerlo o es más razonable reconocerlo cuando ya hemos cobrado o se ha hecho efectivo este cobro del amor o penalidad. Entonces, ¿cómo emitimos una nota de débito automática por todos los importes de penalidades? Recordemos que si bien acá es un ejemplo de un cliente con una factura, pueden ser cientos, miles de clientes y varias facturas por cliente. Entonces, estar emitiendo manualmente una nota de débito por cada una de estas penalidades es un par, es mucho trabajo. Eso lo solucionamos con nuestra emisión masiva de notas de débito a raíz de los importes cobrados en cuentas de recaudación. Y eso lo vemos en el vídeo que les dejo aquí en la descripción. Si tienes internet, ahí nos vemos. ¡Gracias!